Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Multideporte en lo que es el programa despedida de esta temporada. Bueno, pues volveremos, Dios mediante, en el mes de septiembre con de nuevo más protagonistas del deporte en Oviedo y en Asturias. Bueno, hemos querido que en este último capítulo nos pudiéramos centrar en la gestión de un club pequeño y no de un club precisamente de fútbol, sino de un deporte minoritario, en este caso. Minoritario, pero que cuenta con numerosos adeptos. Así todo, cuando lo comparamos con deportes como el fútbol, el baloncesto, bueno, pues los números son verdaderamente apabullantes en este caso. Vamos a hablar de Taijitsu y muchos dirán, ¿qué es esto? Bueno, pues es un arte marcial que procede de Japón y que se fue transformando desde un instrumento de combate, digamos, hasta algo más deportivo en este caso. Bueno, ¿quiénes se encuentran esta noche con nosotros? Bueno, pues se encuentran el responsable, el máximo responsable, presidente del club de Taijitsu, perdón, de Llanera, el club Taijitsu Llanera. Él es Javier Peláez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Y junto a él, bueno, pues uno de los monitores del club, al cual ustedes reconocerán porque, si bien el Taijitsu es su pasión, su corazón late fuertemente azul. Y es Alberto Suárez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Gracias por estar con nosotros. Que no solo el fútbol vive el hombre, ¿verdad? No, no, solo del fútbol, no, no. O no solo el fútbol padece. Sí, bueno, últimamente es lo que hay, pero sí, sí, hay más cosas. Hay vida después del fútbol. Efectivamente, y muy bien que la haya. Bueno, vamos a ver, Club Taijitsu de Llanera, o Club Taijitsu Llanera, ¿cómo comentaste? Pues mira, comenzamos por allá por el 2008. Unos compañeros de trabajo sabían que yo practicaba artes marciales, algo de defensa personal, les sonaba, y me dijeron, oye, ¿por qué no organizamos un curso aquí entre la gente? Entre la empresa. Entre la empresa, sí, sí, dentro de la empresa. Y bueno, estuve buscando algún sitio próximo a la empresa, yo trabajo en el Parque Tecnológico de Llanera. Sí. Y bueno, encontré un gimnasio allí en Posada de Llanera. Hablé con el responsable, con Luis. El gimnasio se llamaba Toys, ahora ya no existe. Y me dijo, sí, sí, vente por aquí. Y organizamos una clase específica de una hora, dos horas. Y además, Luis practicaba karate, le gustaba todo este tema de las artes marciales. Y nada, la experiencia fue esa. De la empresa se apuntaron unos 10, 15 personas. Y a Luis le gustó la idea y dijo, oye, pues ¿por qué no abrimos una invitación a la gente a ver quién se apunta, a ver quién viene? Vale, pues a raíz de ahí, pues empezamos las clases. Empezamos, fue en el año 2008, como te decía, y aproximadamente arrancaron unos 10 niños en la clase infantil y otros 10 adultos. Oye, vas a permitirme que te pregunte, porque es que no se me va de la cabeza. Era una cuestión de la empresa, del trabajo. Sí. ¿El jefe se apuntó? Porque puedo ver quién piensa. Mira, fue el jefe, vaya, aprovecharon. Mi jefe directo no, pero algún jefe sí se apunta. Sí, sí, sí. Pero el deporte, ¿no? O sea, no... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Está yendo bien, bien, correcto. Porque quizás algunos se lo están preguntando, ¿qué hacen? Mira, pues entonces el jefe ras. Pero bueno, bien. Bueno, broma aparte. ¿Cómo se gestiona un club minoritario de un deporte, un club, vamos, no minoritario, sino de un deporte minoritario? Sobre todo también en llanera, quiero decirte. No es Sobieto, Gijón, Avilés, que dices, bueno, tengo más público potencial, con lo cual tengo más posibilidades de que la gente venga. Entiendo que esto tiene que ser una aventura diaria. Además en llanera, justo este año que el llanera ha ascendido, además. O sea, pues mira, yo diferenciaría cómo se gestionaba antes o cuando nosotros empezamos a entrenar, Alberto y yo, cómo se gestionaban los clubs pequeños, que básicamente se gestionaba por una única persona, que era la responsable, el máximo maestro, sobre todo hablando de artes marciales, que llegaba a ser autónomo y que en aquella época tenía un potencial público mucho más elevado que ahora, porque era algo muy novedoso y que llamaba mucho la atención. Era la época de las películas de Van Damme, en el que, uf, yo quería ser como Van Damme. Entonces, como te digo, dar clases en los colegios, dar clases en los gimnasios como autónomos y como tal, funcionaba muy bien. ¿Qué pasa? La sociedad fue evolucionando y ahora vemos qué es lo que más llama la atención a la gente. Pues es la inmediatez. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en este tipo de gimnasios en los que son de bajo coste y te dan muchas actividades. Y de, digamos, de ámbito inmediato. Tú vas allí, das una clase y te da igual estar dos meses sin ir, que vas a ir y no pasa nada. Vas a dar una clase muy similar, no vas a perder, no vas a necesitar haber aprendido muchas cosas. En las artes marciales no funcionan así. O sea, necesitas una constancia, una continuidad. Entonces, en aquella época era fácil, como te decía, gestionarlo por parte de un único profesor. Era un club, digamos, unipersonal. Sí. El señor lo era todo. El señor lo era todo. Era todo. Ahora, ¿qué pasa? Con esa cantidad de competencia que tenemos, es, bajo mi punto de vista, es mucho más difícil eso. Porque tienes muchas menos posibilidades de captar gente fácil. Entonces, yo creo que el modelo que nosotros estamos haciendo ahora, que es desde, desde, hace, justo desde la pandemia, más o menos, que hemos cambiado un poco el modelo. Porque sí que es cierto que antes era yo la persona foco, ¿no? En la que tiraba de esto, partiendo de la base que te comentaba, ¿no? Y yo lo gestionaba todo. Claro, gestionar 20 licencias, 30, es fácil. Pero te quedas ahí, nada más. Es casi, además, en mi caso, no era algo que yo me dedicaba profesionalmente a ello. Yo me dedicaba a otras cosas, ¿no? ¿Cómo gestionas eso cuando empiezas a crecer? Necesitas una directiva implicada. Necesitas que haya tres, cuatro, cinco personas en las que tú puedas delegar. Que haya una democracia. Es decir, que no la idea del sensei sea única, sino que haya una pequeña... Oye, además, es muy bueno porque yo tengo unas ideas, pero el resto de la directiva aporta más cosas. Puede aportar, puede aportar. Incluso cosas en las que yo, puede que no esté de acuerdo, pero si la mayoría lo opina, pues, ¿por qué no, no? Y de esa manera fuimos creciendo. Pasamos de tener 20 licencias. Este año, por ejemplo, pues, licencias tenemos más de 60. Y estamos gestionando, porque hay gente que va, que viene, viene a probar, tal, pues, entre 60 y 80 personas, ¿no? Que sigue siendo... Es multiplicado por cuatro. Es multiplicado por cuatro. Sigue siendo un club pequeño, ¿vale? Pero, claro, empezamos a gestionar muchas más cosas. Subvenciones con el ayuntamiento, cursos de formación para nuestra gente, para los profesores, para los técnicos. Este año hemos traído un técnico internacional de renombre, que ha venido gente de toda España, incluso del extranjero, a participar en los cursos. Es decir, empezamos a mover una serie de, no solo dinero, sino de activos, ¿no? Hay que hablar con los hoteles, hablar con esto, con lo otro. Y eso necesita una persona sola, no lo puede hacer. O te dedicas a ello, como antes te dedicabas, pero ahora el 100% de la directiva del club lo hace como hobby. Sí, decías, Javier, que los tiempos han cambiado. Vamos a ver, cuando yo era pequeño, cuando no era chiquillo, ya había un boom por las artes marciales, ¿no? Decías las películas de bandana, que ya eran las de Bruce Lee. Bueno, pues había karate, judo, un mogollón de críos que se apuntaban a todo esto. Yo no sé si esto luego descendió o volvió a aumentar. Yo no sé si esto va haciendo un gráfico de dientes de sierra. ¿En qué momento están ahora las artes marciales? Pues mira, el tallizo en concreto, desde la pandemia. En la pandemia, me imagino que en todos los deportes y en muchos ámbitos de la sociedad pasó lo mismo, ¿no? Pero en las artes marciales yo creo que hubo un parón absoluto. De hecho, en nuestro club en 2020 solo tuvimos dos licencias, porque los profesores, lo que hicimos fue unir todas las licencias y sacar solo licencias por un único club, digamos, el Club Asturias, que es aquí el principal fundador del tallizo en Asturias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no sé si fue la pandemia o qué, pero sí que empezamos a crecer exponencialmente. O sea, y de hecho, aparte de que hay muchas niñas y mujeres que se están apuntando… Luego te preguntaré por ese tema, sí. Lo que sí que estoy identificando, esa parte de los niños, evidentemente, y niñas que les llama siempre la atención y ahora los padres quieren que hagan alguna actividad física y mucho más enfocada a la defensa personal, sobre todo, me sorprendió mucho gente adulta que ya sus hijos, digamos, se autogestionan, ya tienen 10, 12 años, ya no tienes que estar ahí encima de ellos y ya es más fácil gestionarlo, y se están apuntando ahora. Es decir, yo tengo casi la mitad de cinturones blancos que de cinturones negros yendo a clase, ¿no? Y es algo que me llama mucho la atención, ya lo comenté con otros dirigentes de otros clubes y dicen que sí, que están notando eso, que la gente adulta quiere… como es algo de… No lo pude hacer de pequeño, voy a probarlo ahora. Voy a hacerlo ahora, correcto. Y que haya gente con un nivel bajo, llama a otros que vengan también, porque no llegas allí y dices, meca, aquí ya son todos cinturones negros, ¿de dónde voy a ir yo? ¿De dónde voy a ir, efectivamente. Bueno, monitor de este club, luego volvemos con Javier, es Alberto. Alberto, a ti particularmente, ¿qué fue lo que te atrajo para decir, oye, voy a anotarme esto del Taijitsu? Bueno, yo había hecho karate de pequeño, en Tineo, en la época que viví en Tineo, y desde el traslado de Tineo a Oviedo, cuando vengo a vivir para acá, bueno, nada, estudié un año y me pongo a trabajar ya. Siempre me gustaron las artes marciales y no encontré el momento hasta que, allá en el 99, pues encontré a Joaquín Muñiz, a Javier Peláez, a Fran Calvo, bueno, gente que llevaba el Taijitsu en esa época, gente de mucho éxito y una época exitosa del Taijitsu. Y ahí me enganché, en el 99 me enganché a hacer el Taijitsu. Y bueno, la carrera hasta ahora. Yo empiezo de monitor en el club Taijitsu Llanera, que hay unas clases que, justo después de pandemia, es una época muy convulsa, que no sabes a lo que te enfrentas. Y empiezo en Llanera, con el Taijitsu, unas clases que daba Joaquín Muñiz allí, que por temas laborales no podía dar, y estando Javier de presidente, me las ofrecen y empiezo a darlas allí. Nada, empezamos con, yo recuerdo que eran seis, ocho niños y cuatro adultos, nada más, y desde ahí, poco a poco, poco a poco, haciendo lo que mejor sabíamos, que es mucho, porque tenemos un nivel muy alto, lo que es el Taijitsu, tanto a nivel asturiano como a nivel nacional, pues haciendo las cosas bien, despacito, con calma, haciendo exhibiciones en fiestas, haciendo exhibiciones en colegios, dando por redes sociales toda la repercusión posible, pues poquito a poquito se fue creando este club, que ahora mismo, bueno, pues es el de más éxito, con el mayor tipo de licencias de Asturias, y con los mayores éxitos cosechados, tanto a nivel regional como nacional. Vamos a hablar de ellos a continuación, pero primero, para aquel que sea completamente ajeno a las artes marciales, ¿qué es el Taijitsu? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿O cómo lo podríamos explicar? Bueno, como decía Alberto, Joaquín Muñiz es nuestro profesor, tuvimos la suerte además de haber caído bajo sus manos, el Taijitsu, el Taijitsu es un arte marcial de origen japonés, y sobre todo, la metodología del Taijitsu está enfocada principalmente a la defensa personal, es decir, es un arte marcial en el que la teoría es que tú nunca atacas, siempre estás esperando para defenderte, y sobre todo, está basado en desplazamientos, en lo que llamamos taizabakis, pero no solamente un taizabaki no solo es desplazarse, sino que es desplazarse y quedarte en una posición ventajosa, luego ya decides lo que hacer, ante un ataque, luego ya decides si te defiendes contra atacas y controlas, o simplemente decides irte corriendo, es que aparte, esa es la metodología y el fin último del Taijitsu. Claro, claro, claro. ¿Y en qué se diferencia, y te hablo desde la cuestión más profana del mundo, en qué se diferencia del karate y del judo? Por ejemplo, habías comenzado karate, me dijiste, ¿no? Sí, había comenzado karate. ¿En qué se diferencia principalmente? Bueno, para que se entienda rápido, el Taijitsu es una mezcla de karate y judo, el karate es de larga distancia o de corta distancia, son más puños y patadas, el judo es totalmente lo contrario, es de corto alcance, es de agarre, de lusaciones, de proyecciones, y el Taijitsu lo engloba todo, tiene desde golpes con pie, mano, codo, hasta proyecciones, lusaciones, estrangulaciones, todo eso es así a grandes rasgos para que se entienda pronto. Sí, sí, sí. Luego tiene una metodología también muy completa, muy compleja y muy atractiva para el practicante de artes marciales. ¿Cuándo comenzar, Javier, por ejemplo? ¿Cuándo, en tu opinión, esto te pregunto como si fueras, por ejemplo, profesor de violín y te digo, ¿cuándo hay que comenzar a acercarse al instrumento? ¿Cuándo hay que comenzar a que el cuerpo practique Taijitsu? Pues mira, lo más fácil es decirte que lo... cuanto antes primero, ¿no? Pero no es así, no es así. Nosotros tenemos una clase de pre-Tayjitsu que está dedicado a los niños más pequeños, ¿no? Pero hasta que no tenga cuatro años y medio, cinco, primero lo vemos, ¿no? Un poco, porque luego hay cuatro años y cuatro años, depende de las características y la movilidad y tal. Pero antes de cuatro años o de cuatro años a cinco años, la atención en clase les cuesta mucho, ¿no? Entonces, en esa etapa tenemos el pre-Tayjitsu va cuatro y medio, cinco hasta siete años, tenemos ese rango ahí, y luego ya pasaría la clase infantil. Ahí prácticamente las clases son de 45 minutos y prácticamente es mucho juego. Mucho juego en el que aprenden a caer, aprenden mucha movilidad derecha-izquierda, que es derecha, que es izquierda, pegar patadas con la derecha, con la izquierda... Entonces, mucho más enfocado al juego. Pero es una etapa súper importante para que ellos vayan adaptándose y también nos gusta que vayan a competiciones. Aunque dices tú, bueno, ¿para qué? Y no es para que lo vean los padres, no. Es un niño de cinco años en un polideportivo con 100, 150 personas, 200, en el que es el centro de atención, o sea, si con cinco años eres capaz de hacer eso, vas allí, haces tu cata o tu expresión técnica, tu trabajo, te concentras, sales y eres capaz de hacerlo, pues que no vas a poder hacer a lo largo de tu vida, ¿sabes? Es lo que se conoce ahora muy típico de salir de tu zona de confort. Es una pérdida al miedo escénico, ¿no? Totalmente. Que se decía antes en el fútbol, ¿no? Tal cual, eso es. Es perder ese miedo escénico. Y se puede comenzar de adulto, por ejemplo. Bueno. Esto, el amor no tiene edad, el tallismo tiene edad. No, tiene edad tampoco, no, no. No, no, porque las clases son adaptadas a la, bueno, funcionalidad, a algún problema físico, incluso, que tenemos gente con problemas físicos y se adapta la clase perfectamente a sus necesidades. Así que la edad... Pero, por ejemplo, te pongo el ejemplo. Yo ahora tengo 49 años. Y digo, bueno, oye, me apetece a mí esto. Y empiezo a la vez con un chaval de 20. Un chaval de 20 a mí me desguaza. Sí, pero no, a ver, las clases no están enfocadas a desguazar nada. Correcto, correcto. No, no, las clases son... Hay un trabajo técnico previo a que puedas, como dices tú, machacar a alguien, ¿no? No, no, esto va por escalones, va por grados, va por cinturones y va por dificultad de las técnicas. Correcto. Las clases son muy controladas, para que no pase nada, que no le pase nada al practicante. Claro, claro. Habéis tenido campamento en Navidad, Javier. Ahora en verano, que proliferan tantos campos de una cosa y de otra, ¿vais a tener algo? Pues mira, después de esta temporada que ha sido muy intensa, muy intensa porque hemos ido a muchos campeonatos y los críos están muy saturados, los padres han preguntado, ¿no? Pero de momento no tenemos nada planificado para el verano. Nada por hora de fin. Vamos a dejar que la gente descanse y arrancaremos en septiembre. Lo que sí hacemos es... Hay muchos clubes que terminan justo cuando se terminan las clases, nosotros siempre lo largamos hasta el 30 de junio y empezamos el 1 de septiembre. O sea, para coger... Al final parece una tontería, pero es un mes más, en lugar de cuando acabas y cuando empieces. Entonces, esa parte sí que... Vamos, lo hemos hecho desde hace un par de años y vemos que los críos funcionan bien. Lo que sí que vamos a hacer, en lugar de campamento, es el día 30 una paella a fin de curso. Que también vale, que también vale, ¿verdad? Una paella a fin de curso en el que están invitados todos los padres y madres del club. Y bueno, seremos, no sé, 80, 100 personas ahí. Genial, genial, eso que no falte. A ver, el pasado 1 de junio hubo campeonatos de España, ¿vale? Habéis participado y creo que con muy buena nota me cuentan, ¿no? Sí, correcto. Bueno, de la selección asturiana, el club llevaba, yo creo que más del 50%, aproximadamente 50% de los participantes. Y trajimos muy buenos resultados del campeonato de España. A nivel global, a nivel comunidad, quedamos segundos solo a una medalla de la Federación Catalana, que son ahora mismo, vamos, referentes, sí. En los últimos años se habían barrido, literalmente, y este año, pues, la verdad que estuvimos muy, muy cerca. Fue una sorpresa, sobre todo para ellos. Para nosotros no, porque ya se había demostrado en los campeonatos regionales que el nivel había crecido bastante. Y la verdad que muy buenos resultados. Luego fuimos también al campeonato de España de Gosín y también obtuvimos muy buenos resultados. Correcto. ¿Otros catalanes que nos pintan la cara? Bueno, pero primero hubo una época... Ya son muchos, ¿eh? Sí, pero, bueno, ellos tienen que tener también su momento, porque durante muchos, muchos, muchos años, Asturias les pintó la cara a ellos durante, bueno, décadas. Entonces, bueno, porque ellos, bueno, la verdad es que están haciendo un trabajo muy bueno, académico muy bueno con los chicos y, bueno, los resultados están ahí. Hay que felicitarlos, igual que al español de Barcelona, y nada, y seguir trabajando para poder volver a ganarles. Claro. Oye, en esto, Javier, en esto de las artes marciales, y vuelvo a apelar al desconocimiento, ¿no? Muchas veces piensas, bueno, vamos a ver, oye, si los suizos son muy buenos haciendo el reloj, estos japoneses son muy buenos en artes marciales, ¿son imbatibles por parte de europeos? Veas España, por ejemplo, que siempre ha tenido un buen equipo de esto y tal, o hoy ya hablamos de otra cosa, ya decimos, no, no, mira, sí, oye, puede ser muy bueno a nivel europeo y tal, pero si vamos al mundial a esta gente no hay quien la gane, o sí. Bueno, en Tajisu, desgraciadamente, no tenemos mundiales todavía, esperemos que en algún momento los tengamos, ¿no? A nivel japonés, o a nivel de Japón, no conocemos escuelas como para competir a nivel, digamos, del Tajisu, ¿no? Si hablamos de karate, por ejemplo, ahí vemos cómo nuestros últimos representantes son capaces de competir de tú a tú con japoneses. ¿Qué pasa? Que los japoneses también tienen un orgullo muy importante, ¿no? Porque al final de ahí nace el karate y es un plus más, ¿no?, que les da. Es muy difícil de debatir a gente de allí, así que Sandra Sánchez, nuestra gente tiene mucho mérito, ¿eh? Mucho mérito, sí, sí, sí. Sin duda. Bueno, antes los equipos de la NBA norteamericanos no perdían con ningún equipo europeo y ahora ya pierden. Bueno, entiendo que pueda ser también un escaladero, ¿no? Bueno, a ver, el Tajisu oriental está estructurado de otra manera. No tienen esa competición como la que tenemos nosotros en Europa o, bueno, más bien en España, Francia y tal. Entonces, bueno, tendrían que ponerse ellos las pilas a competir y luego verse vería. Pero bueno, a ver, eso es una quimera, ¿no? Ahora mismo el Tajisu, ya como comentamos antes, es un deporte minoritario, muy minoritario, como para pensar en campeonatos del mundo. Poco a poco, oye, aquí se están haciendo nacionales, algún internacional hay, pero hay que trabajar por ahí, por ahí, poco a poco. Javier, ¿es un deporte también indicado para chicas? Es decir, ¿hay chicas que se apunten masivamente? Quiero decir, no, coño, sí, tenemos una, tenemos dos. No, las chicas participan también. Ya te digo, en los últimos años, ahora mismo, el 50% de nuestros deportistas son chicas. Y tengo que recalcar una cosa que es algo que siempre hemos visto y es, las chicas técnicamente, técnicamente, mi experiencia es que son mucho mejores que los chicos. Se ve en las competiciones, en karate, o sea, y en Tajisu no es una excepción. Yo, técnicamente, no sé, lo coge muy rápido, tiene más flexibilidad habitualmente y no se diferencian en fuerza tampoco mucho. La energía, el quimé, bueno, la última, por ejemplo, nosotros tenemos en el club Usue Galán, que es campeona de Asturias en todo. No pudo competir en muchas modalidades en el campeonato de España, estaba de viaje de estudios. Y hicimos una exhibición en Llanera y la gente se quedó alucinada. Es una niña de 16 años, o sea... Casi nada, casi nada. Pero tenían la razón, ahora les damos la fuerza. Ya tienen la fuerza. Claro, cuidado ahí. Digo yo, ¿la gente por qué se apunta? Por ejemplo, un chico, una chica de 10, 11, 12 años, por hacer deporte, por saber defensa personal, porque, bueno, está la cosa como está, que miras los telediarios y se meten miedo. ¿Cuál es el motivo de apuntarse, en principio? Bueno, el que no haya visto, yo creo que es por simpatía. Si ves una exhibición de Taizu, ves muchas cosas muy atractivas que te puedan hacer apuntarte a ese deporte. Bueno, aparte de que la gente se apunta porque su amiguito del cole se apunta. Aparte de esas cosas, ya críos ya con un poco de criterio o gente adulta que puedan ver una clase de Taizu o una exhibición de Taizu, van a ver cosas muy atractivas. Sí. Porque para dar una clase de Taizu o para recibirla, tienes que estar muy concentrado. Porque son muchos elementos técnicos que tienes que realizar al mismo tiempo. Y cuando el aprendizaje te da poder hacer esos elementos técnicos, es muy atractivo, es muy bonito de ver y de realizar. Entonces, yo creo que el que tenga un día malo en la oficina, con una clase de Taizu, no por sacarte el estrés de pegar fuerte a un saco, no, no, al revés, sino porque tienes que estar tan concentrado en lo que estás haciendo, en la realización de las técnicas, tienes que coordinar todo tu cuerpo, piernas, brazos, manos, tienes que estar tan concentrado y cuando acaba la clase te olvidaste de, eso es un impasse que tuviste en el día, que te olvidaste de ese problema de la oficina o de tal. Yo creo que el atractivo en sí es el propio arte marcial, es completo, es muy complejo, pero es muy bonito. Comprendo. Javier, para finalizar, decía un anuncio que había hace mucho tiempo de neumáticos, la potencia sin control, no sirve de nada. Quiero decir, entiendo que no se puede uno apuntar a Taizu, a karate, a yudo, lo que sea, por el ánimo de decir, mira, ahora voy para la discoteca o voy para el pub y pobre del que tropiece conmigo y metire el vaso, porque, a ver, que se prepare. Esa no es la idea. No, no, para nada. Y además, es algo que llevamos viendo la gente que llevamos mucho tiempo practicando y es que el Taizu selecciona a su gente. Es decir, el que viene a Taizu pensando con esa idea, a los dos meses o al mes ya no vuelve más. O sea, el Taizu, como decía Alberto, tiene sus pasos, su metodología y sus tiempos. Es tan atractivo para la gente, por ponerte unos porcentajes, yo creo que el 98% de la gente, niños incluidos, que vienen a probar, se quedan. Porque tenemos mucha variedad de técnicas, como decía Alberto. En karate te tiene que gustar mucho el realizar patadas, posiciones. En judo, pues mucho proyecciones. Nosotros tenemos esas dos cosas, además de luxaciones, estrangulaciones, técnicas de defensa personal. Es decir, las clases no son monótonas. Y tú vas a una clase el lunes, el miércoles ves otra cosa diferente, el viernes ves otra cosa diferente, al lunes siguiente vuelves otra vez a repetir lo que... Pero es todo ir sumando, ir sumando, y es muy atractivo para la gente, no piensa. Los adultos que van me dicen, macho, es que llevo aquí una hora y es que solo puedo pensar en esto. Es que si no pienso en esto, no me sale. Porque tengo que mover mi tren inferior, mi tren superior, hacer un desplazamiento, además tengo que defender. Es un poco de todo. Y aparte, 20 minutos, 30 minutos iniciales, siempre es un calentamiento de alto nivel. Es decir, coges forma física, luego cuando te pones a hacer proyecciones, aunque sea alguien de tu tamaño, pues bueno, alguien de tu tamaño tienes que tirarlo. Lo quiero decir, que no se deja. Entonces, bueno, vas cogiendo fuerza, vas cogiendo coordinación. Tengo un chico ahora que empezó en enero, que el otro día se examinó para el cinturón amarillo, y dice, es que en enero no era capaz de atarme en los cordones, y ahora soy capaz de hacer una caída rodando hacia adelante y levantarme. Entonces, eso es lo que busca la gente un poco adulta. Y aparte, claro, por añadido tienes defensa personal, ¿no? Y mejoras tus habilidades, tu rapidez. Entonces, bueno, es un poco todo. Sí, sí, sí. Y más allá, entiendo, Alberto, para finalizar, más allá de esa mejora de habilidades como la rapidez, sobre todo en críos favorece la concentración. O sea, hay que estar concentrado en lo que se está haciendo, ¿no? Es en plan de... Sí, sí, sí. Y no es fácil, porque... Bueno, son críos, evidentemente, y bueno... No, pero cuesta que se concentren muchas veces en algo. Sí, pero bueno, yo la experiencia que tengo como monitor en Llanera, te puedo decir que de tener un poquitín de decir, yo casi te doy la de adultos, la de niños, dala tú. Al ser al revés, ahora los adultos no los puedo ni ver y me quedo con los críos. Claro. Nada, los críos te... Si llegas a conectar con ellos y este deporte, este arte marcial, hace que conectes con ellos porque tiene esa concentración de hacer las técnicas, es súper agradecido tanto para ellos como para el monitor. O sea, es una cosa que es un... Vamos, yo no tengo hijos, pero vamos, yo creo que es lo más parecido, ¿no? Claro. Y llegas a sentirse orgulloso de los críos y tal. Y que sí, que sí, que se concentran, que son ellos los que te piden a ti. Pues normalmente, cuando vamos a descansar, vamos a beber agua, pues tengo que ir al servicio. No, no, no. La hora es de tallisu, hay una zona inicial, una parte inicial de juego, de calentamiento juego, y hay una parte final que es de las clases, de todas las clases, que son juegos para divertirse y reírse y de cachondeo. Es una pasada, es una pasada. Perfecto. Pues ya conocemos un poquito más de cerca el deporte del taijitsu, en este caso, de la mano de Alberto Suárez, monitor del club taijitsu llanera. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y de la mano del presidente del propio club taijitsu llanera, Quinto Dan, que no lo habíamos dicho, y árbitro nacional, Javier Belay. Gracias a los dos por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por estar con nosotros una semana más. Nos vamos de descanso, bueno, merecido, seguro que sí, hasta septiembre. En septiembre volveremos con de nuevo, bueno, pues, más protagonistas en multideporte. Hasta entonces, gracias por su atención, y que tengan muy feliz verano. Gracias.